En realidad ya fueron la semana pasada las negociaciones, vienen haciéndose reuniones con el Ministerio y no se ha podido llegar a una negociación que convenga o que esté de acuerdo con las pretensiones de la gente. El gobierno ofreció un aumento del 24% anual dividido en tres cuatrimestres del 8% cada uno, que obviamente es insuficiente para todos. Por eso hoy vamos a hacer una reunión, hay que hacer asambleas informativas de dos horas por turno. El miércoles hay movilización en Córdoba de lo que es la Comisión Mirativa, todo lo que es delegados. Y veremos las nuevas medidas que se toman el miércoles. Por ahora son asambleas informativas de dos horas por turno. Que nosotros en el hospital hoy vamos a hacer una reunión informativa de tipo 11 de la mañana, 11 y media. Por el momento no se va a aceptar la atención al público porque no estaba avisada la gente. Esto fue todo el viernes a última hora la información. Así que a partir de mañana veremos que cambia la modalidad de atención. Bien, o sea mañana la idea es que puedan avisar lo antes posible. ¿Cómo? Para que la gente sepa en qué horario no va a ser atendida. Sí, exactamente. Posiblemente siempre lo hemos hecho tipo 10 y media, 11, para que no sea tan afectada la atención, ¿no? Pero bueno, veremos hoy, apenas lo decidamos en la reunión, te avisaré así la gente ya va sabiendo de qué va a ser aceptada la atención. María Inés, ¿se han puesto de acuerdo o han dialogado también con los representantes de UTS para ver si hay acciones conjuntas o cada, de alguna manera, cada sindicato va a trabajar de manera independiente? Mira, en general, a nivel provincial se trabaja diferente. Yo estuve hablando con los chicos ahora, con Sandra Saolina, que es la delegada, y posiblemente llegamos al acuerdo de hacerla en conjunto en la reunión para informar cada uno de ellos. Han tenido actividades durante el fin de semana y nosotros el viernes, así que poner a la gente al tanto de todo lo que ha sucedido, ¿no? María Inés, ¿cuáles son las pretensiones del Sindicato de Empleados Públicos? Las pretensiones eran de una base del 25% del básico para este cuatrimestre, y en realidad está muy lejano lo que el gobierno ofrece, que es un 24 anual, ¿no? Así que habrá que llegar a un término medio a ver a quién para favorecer, porque si no es muy poco.